Hace ya unos meses, el humorista gráfico conocido como El Roto publicó una viñeta en la que se podía leer «Hay que alentar a los jóvenes a salir del país, no sea que pretendan cambiarlo». Centenares de miles de jóvenes, y no tan jóvenes, los últimos años se han visto obligados a exiliarse porque en el Estado español se les niega el futuro. Se les expulsa y, además, después, cuando ya están fuera, les impiden votar. En 2011, Partido Popular y Partido Socialista cambiaron la ley electoral y ahora los ciudadanos y ciudadanas españolas, residentes en el extranjero, tienen que rogar el voto para poder participar en las elecciones. Todo un proceso con mil trabas y mil dificultades que prácticamente impide ejercer su derecho al voto. De hecho, en las últimas elecciones europeas solo votó el 4,5% del censo de residentes en el extranjero y en Andalucía solo el 3,8%, cosa que pone en duda la legitimidad del resultado electoral. Es perfecto. Primero les echan y luego no les dejan votar. Perfecto para que algunos continúen apoltronados en sus escaños, sirviendo a aquellos que nos han conducido a la situación actual de paro y exilio. Pero quieran o no, y a pesar de que le niegan el voto a miles de jóvenes, vamos a cambiar este país.